Por obligaciones de trabajo o quehaceres en los hogares, los padres de familia se ven obligados a contratar niñeras o colocar cámaras de seguridad, como también llamados monitor de bebés, para poder observar a sus pequeños niños mientras están descansando o en sus habitaciones jugando. Gracias a estos dispositivos se han llegado a captar fenómenos extraños que están fuera de la realidad, figuras extrañas sobrevolando en las habitaciones e incluso un bebé siendo atacado por algo paranormal. En este nuevo top presentaremos 7 cosas aterradoras que han sido captadas por los monitores de los bebés. Número 7. Este es un video viral de TikTok donde la madre al momento de observar a su pequeña niña en la cuna, la puede captar que ésta al parecer estaría sonriendo, cuando según no se encontraba nadie más que la pequeña dentro de la habitación. Número 6. Este es un momento de terror que sufrió un pequeño, que al parecer se encontraba mirando la televisión y su madre en la cama observando la computadora. Cuando vemos que algo extraño sucede con el pequeño, como si una fuerza sobrenatural hubiera atacado, la madre rápidamente corre hacia su pequeño para ayudarlo y además que vemos algo extraño que aparece en las imágenes. Una figura misteriosa. No. 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 No Número 5. Este es otro video viral de TikTok. La historia sería que la niña se despertó en medio de la noche y al parecer estaría conversando con alguien. La madre cree que había sido el espíritu de su abuela fallecida lo que pudo ver su pequeña. ¡Suscríbete al canal! Número 4. Una madre que se encontraba en los quehaceres del hogar y su bebé que se encontraba en la parte de la sala observó en la cámara de seguridad que se encontraba en la cuna una silueta de otro bebé que se encontraba en la cuna del pequeño. Según el video original al parecer hay un solo bebé en esa casa aunque hay la posibilidad de que hayan gemelos o eso es lo que dicen en los comentarios del video. ¡Suscríbete al canal! Número 3. En este video tenemos el momento que esta pequeña se despertó también en horario nocturno cuando todos se encontraban durmiendo y delante de la pequeña niña se puede ver que una misteriosa presencia aparece sobrevolando. El dueño del video asegura que era un fantasma, otros dicen que podría ser un orbe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 2. Desde el monitor de la cámara que enfocaba la habitación de su pequeño, una madre pudo captar el momento que una misteriosa presencia sobrevuela cerca del bebé que se encontraba durmiendo. En las imágenes podemos ver claramente esa luz que aparece y se acerca hasta la cuna. Número 1. Por último tenemos este otro fenómeno extraño de luces o figuras extrañas, que es el que están sobrevolando por encima de un bebé que se encontraba durmiendo en ese momento. En las imágenes podemos ver estas dos presencias que están moviéndose. Según la madre nunca antes había visto este suceso y cree que esto sería algo paranormal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!